hoy llegó este paquete de Bo Grace y muchos me han estado preguntando que dónde mando hacer mis cosas algunas cosas no todas entonces en este vídeo les voy a mostrar lo que mandé hacer este es un vídeo en colaboración con ellos así que acompáñenme a ver cómo quedaron las cosas que mandé a hacer yo lo que pedí ahora fueron unos pines de metal que estos me encantan y me encanta el acabado rosa también pedí unos llaveros de acrílico y por último washi tapes que esta vez las pedí de sirenitas hice un diseño de sirenitas y pues aproveché para hacerlo washi tape y creo que sí pedí muchos que yo espero que se vendan porque si no me voy a quedar con un buen pero bueno ahora sí voy a contestar algunas preguntas que cuando me llegó el paquete me estuvieron preguntando bastante y creo que lo primero que me habían preguntado es que si era caro que si realmente convenía y pues yo creo que aquí depende mucho de lo que ustedes vayan a querer porque siento que si estás empezando quizás si los precios sean un poco elevados yo lo que hacía cuando empecé a pues querer vender mis ilustraciones y así me juntaba con un montón de ilustradores en grupos de facebook y hacíamos un pedido muy grande entonces ya cuando pues tocaba que tenías que pagar el envío y así pues ya no era tanto el golpe pues ya te podías compartirlo con más personas pero bueno ahorita les voy a comentar el acabado que yo pedí para estos pines fue bueno se llama rose gold porque también tienen un acabado dorado creo que el metal el normalito y creo que negro entonces yo el que más disfruto y porque todos mis pines en mi mochila son rosas pues es el rose gold y pues pedí este verdad también pedí que le pusieran como doble doble mariposa porque no sé si les ha pasado que luego andan bailando los pines y a mí eso no me gusta también tienes el chance de pedir las maripositas del color que quieras la forma ellos te dan como opciones y pues eso me gusta mucho porque a pesar de que las mariposas no se ven pues a mí me gusta no entonces también pedí llaveros de acrílico que en este caso tienen un acabado de resina con brillitos y los brillitos son súper tenues casi y creo que en la cámara ni siquiera se ven pero ya en vivo si se notan un poco y a mí ese acabado me gusta mucho porque en otra ocasión los pedí en otro lugar cuando me juntaba con otros ilustradores y el brillo era una era dorado y estaba horrible porque se veían más los brillos que la ilustración entonces pues ahora sí no los pedí de acrílico transparente con brillitos aquí lo chido es que ustedes también pueden escoger si lo quieren frente y vuelta si el diseño de atrás va a llevar diferente tienen también acabados holográficos o sea tienen un buen de cosas amigos yo creo que ahí sí todo varía porque todo va a variar dependiendo el precio pues de lo que pidan las argollas por ejemplo de los llaveros también vienen de corazón vienen en ruedita o sea ustedes la creatividad es el límite porque ustedes van a poder escoger todo pero pues obviamente no también existe esta parte creo que que eso existe en todos lados entre más pidas se supone que más barato te puede salir y otra cuestión que también me habían preguntado un buen fue el envío y lo de la aduana pues el envío si es algo cariñoso también va a depender si ustedes escogen el económico entre comillas o si quieren como el envío express todo eso va a depender los costos o sea creo que ahí si ustedes tienen que que ver qué les puede convenir y una cuestión que también me pasó y que me preguntaron mucho fue lo de la aduana y la primera vez que pedí en bograce si tuve un problema bueno no fue un problema o sea no fue un problema porque se resolvió pero la cuestión es que me cobraron me cobraron dos mil pesos de aduana sólo para liberar mi paquete y pues eso también saca de onda porque pues a lo mejor uno pues piensa que te va a costar tanto y dices bueno a lo mejor lo puedo dar en tanto y ahora si te cobran más pues entonces vas a tener que subir tus precios y así entonces todo eso tiene que ver y pues eso es lo único que sí porque por ejemplo en las otras dos ocasiones que pedí no pasó eso de aduana mi paquete llegó súper rápido otra cosa que también me preguntaron fue el tiempo de entrega yo sabía que bograce tenía fama de entregar como o sea si pides en diciembre te va a llegar no sé en dos meses después no pero la primera vez me sorprendí un buen porque en tres semanas mi paquete llegó pero pues fue lo de la aduana en el en la segunda ocasión igual los pedí y no tuve cuestión de la aduana pero se tardaron un montón entonces este pues sí yo pensé que me iba a llegar igual a lo mejor por lo mucho un mes pero se tardaron tres meses entonces eso sí fue como no sé pues qué tan bueno puede ser porque también hay que tomar en cuenta esas situaciones y pero el punto es de que al final pues si me ha llegado los paquetes no me ha pasado de que se pierdan o que no lleguen o que me cobren y no pasa nada porque cuando tú haces tu pedido estás en contacto siempre con la persona como que te pues te lleva el pedido no así de te confirmo que tus cosas son estas bla 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 y este y cualquier cosa pues te puedes comunicar eso es lo bueno tardan no porque tardan en responder pero si responden entonces pues esas son las preguntas que me habían hecho que es más se repetían y creo que son las que más les puede ayudar a ustedes porque pues todo lo demás en cuanto a pues no sé productos que ellos tienen pues ustedes pueden entrar a la página pueden checar que tantos productos tienen porque tienen tienen un buen tienen chaferos pines este washis blog de notas creo que hacen libretas cositos para los teléfonos para que los recargues para que no se te caigan o sea tienen un buen de cosas y creo que ustedes ahí pueden ir jugando el cuestión de los precios pues no les no les puedo decir así de ay te cuesta tanto porque no quiero generalizar ya que cada cosa tiene su precio pero ustedes se pueden meter ahí y dependiendo cuánto ustedes vayan a pedir pues pues no sé vayan aprovechando ¿no? yo lo que sí les digo es de que sí a lo mejor pues van a tener que hacer una inversión fuerte y pedir o sea creo que eso es lo que yo les diría pues pues yo haría esto porque no me gusta a mí como pedir de poquito y que me pues no sé me cobran un buen de envío y bla bla prefiero pedir pues bastante y ya pero pues obviamente eso es desde mi punto de vista desde mi experiencia y si alguien más a lo mejor dice no pues yo no puedo pedir tanto pues entonces ya no ustedes van viendo espero que les haya ayudado este video espero que les haya ayudado al menos este resolver algunas dudas quizás o igual y no pero pues ya saben si quieren hacer sus cosas o si no encuentran otra opción más viable porque por ejemplo yo aquí en México no he encontrado lugares que me den ese acabado si saben pues ahí me lo dejan abajo en los comentarios pero pues de mientras pues yo lo he hecho aquí todo ha salido bien no me han estafado que creo que eso es el miedo de muchos pero al menos pues no todo ha salido bien espero que les haya servido este video que no se hayan aburrido y pues ya ya voy a empezar a subir más constante videos porque ya tengo un poquito más de tiempo y solamente les voy a decir que el próximo video va a ser de wash uy estoy muy emocionada porque es una ilustración y son de unos washes que me acaban de llegar y ya quiero que lo vean pero bueno ya me voy y espero que les haya ayudado este video y pues ya aquí les dejo los links de la página para que vayan a verlo y pues chequen si les conviene si no les conviene y pues ya ya voy muchas gracias por acompañarme y pues ya saben que ahí les dejo mis redes denle like si les gustó y todo eso bye y